Hoy el alcalde Everardo Villarreal Salinas dio a conocer a los reinocenses su segundo informe de gobierno. El Parque Cultural fue el recinto oficial donde diputados, locales, secretarios, directores, síndicos y regidores se dieron cita para escuchar de voz de Villarreal Salinas los logros alcanzados en este 2012. Poco después de las 11 de la mañana, acompañado de Manuel Rodríguez Morales, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Everardo Villarreal Salinas arribó al teatro principal del citado lugar, donde lo esperaban invitados especiales y público en general. Y aunque el lugar no estuvo lleno en su totalidad, el municipio informó las obras desarrolladas a lo largo de su administración. Los jueces del trabajo en estos dos años de gobierno es la ciudadanía y son ellos los que aseguran estar contentos con la labor desempeñada en todo este tiempo. Él está al pendiente de todas las situaciones, él recorre a la ciudadanía cada semana en diferentes sectores de la ciudad y está al pendiente de las diferentes actividades que tienen que realizar, mis respetos para el licenciado Everardo. Pareció muy bien, todo ha estado muy padre, las pavimentaciones, con las escuelas, los apoyos que ha dado, todo está muy bien. Muy bien, muy bien. A nosotros nos pavimentó una calle, quedó muy bien la calle, nos ha apoyado mucho como quiera él también, con las despensas y todo. Pues sí, sí hay diferencias, con el licenciado Luber también hubo mucho cambio. Everardo le siguió la pista, van trabajando bien. Con imágenes de Ismael Elijo Borjas, para La Voz se informó Luis Orlando Sánchez.